¿Te suena ese pitidito en el oído o ese dolor de cabeza molesto? Podría ser tu presión y es hora de que tomes cartas en el asunto. No dejes pasar más tiempo. Quizás estás pensando que esos mareos son normales o que la presión alta se debe de sentir. Pues te advierto de que no es así. En la gran mayoría de los casos, la persona no presenta síntomas. La presión alta es generalmente silenciosa hasta que nos golpea y nos golpea fuerte. Podemos presentar como primera manifestación un infarto, un derrame cerebral o incluso una insuficiencia renal sin siquiera habernos dado cuenta o haber dejado pasar demasiado tiempo. Pero te pregunto, ¿vos vas a esperar a que algo así te pase? ¿Quieres saber si tenés hipertensión? El Holter Depresión es la manera más sencilla de vigilarte. Sin drama, sin excusa, se coloca en unos minutos y te acompaña durante 24 horas y nos dice todo lo que necesitamos saber sobre lo que está pasando en tu cuerpo, incluso cuando estás dormido. ¿Por qué debes de esperar a que sea demasiado tarde? Hazte este examen hoy y asegúrate de que esos mareos, que esos dolores de cabeza, que esos zumbidos y esas alteraciones visuales no es que la presión arterial está alta. Toma acción ahora. No arriesgues tu salud y hace tu cita. Esto puede salvarte la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!